Gracias. Bueno, fiesta espectacular. La verdad que sí, todo el pueblo está ahí esperando. Con las fiestas. Maciá se... Se revoluciona. Tal cual, tal cual, totalmente. Y ciudades alrededor de esta tierra, me imagino. Sí, sí, se colapsa el pueblo por tres días. Es una fiesta, la verdad que muy, muy, muy contentos de la fiesta. Amigos, y trajeron, hagan una descripción de, ¿viste las mieles Gladys? Que han traído. Es hermosa la miel. Hagan una descripción. Ya estuve probando. Estuve probando, yo probé la de ajo recién, porque los chicos van a hacer unas milanesas de Benegena espectaculares, que están muy ricas. Recién almorcé, dan fe. Y le puse un poquito de miel de ajo. Cuéntenos, hagan una descripción de las mieles que trajeron. Las mieles del éxito. Sí. Acá, como ustedes pueden ver, en lo que es mieles podemos encontrar varias tonalidades. Desde una miel bien oscura, una miel de monte, una miel en la cual la abeja por ahí recorre los árboles autóctonos que tenemos nuestros. ¿Cómo cuáles, amigo? Por ejemplo, una... Un anduai. Un anduai. Un algarrobo. Un espinillo. Un espinillo. Básicamente para lo que es tragos, es una miel más fina. Más en coctelería. Tal cual, sí, sí, sí. Para un té, para un té también. Para un té, las infusiones muy bien. Está bueno, está bueno. Bueno, hicimos una descripción de las mieles y siempre hablamos de la importancia de la abeja en la polarización de los alimentos. Sí, tal cual. 40% de los alimentos. 7 de cada 10 alimentos. 7 de cada 10 alimentos pasa por la abeja. La verdad que es impresionante, maravilloso lo que hace, lo que nos aporta a la vida. Sí, a los alimentos sobre todo, que digamos es lo que consumimos a diario, ¿no? Es producto de la polinización de la abeja. Amigos, me están pidiendo, y órdenes son órdenes, que muestren esta berenjena, esta mielalesa de berenjena. ¿Cómo es la mielalesa de berenjena de los hermanos Benítez? Bien, perfecto. Mirá, por acá tenemos la berenjena, ¿sí? ¿La cortan? La cortamos más o menos de un centímetro de espesor. Finita. Sí, sí. Y más que nada, ahí va. Perfecto. Después. Y este veo que tiene mucha cantidad de semilla. Bien, con un apanado que tenemos por acá, que es un apanado que tiene un mix de semilla, con un poco de queso sardo y albahaca. Muy bien. ¿Va a emplatar ahora? ¿O quieren ir a la receta? Emplata, emplata, emplata. Emplata y arrancamos con la receta. Ahí ya está eso, ya están terminadas, salían del horno. Sí, tal cual. ¿La pasan por el horno? Por el horno, con unas gotitas de esta miel con ajo que tenemos por acá. Muy bien. Ahí va. Las pincelamos y van al horno, ¿sí? Sí. Y bueno, por otro lado... Y luego le va a contar lo que es la ensalada. No se me van a pelear los hermanos ahora, ¿no? No, no, para nada. Cada uno con lo suyo. Esto es una fusión desde que nacimos. Así que... Ahora me cuento el problema. Donde se mandaba una a él y lo tenía que cubrir o viceversa, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh... Y ahí hoy nombramos la ensalada de verde. ¿La acompañás con una ensalada? Sí, una ensalada verde que tiene dos clases de lechuga. Una de la lechuga morada, una lechuga común, digamos. Un poco de cítrico, en lo que es, como pueden ver, un pomelo y una naranja. Y a su vez, también después, un poquito de cebollita de verdeo y una batata frita también. ¿Guñato trajeron? ¿O batata común? No, batata común. Porque guñato se da muy bien también. Se da, se acompaña muy bien. En la provincia, ¿no? Y lo terminamos con una vinagreta también, con una miel un poquito más clara, en este caso, que es un poquito más suave, más atorciopelada. Y bueno, un poquito de aceite. Aceite de oliva. Aceite de oliva y jugo de la misma naranja. Y jugo de naranja. Esos tres ingredientes, sal, pimienta y ahí... Arranque, muchachos. Queremos saber cómo se hacen las milanesas de berenjena. Perfecto, muy bien. Vamos. Bueno, vamos con las berenjenas, entonces. Ahí va. Y las cortan, está bueno. Viste que uno tiene días con las berenjenas. Por ahí las cortan, ¿no? Un poco más gruesa. Redondita, sí. Que se toma la pulpa. Ahí va. En este caso, las láminas finitas. ¿A lo largo? A lo largo, tal cual. Muy bien. Cuchillo bien filoso. Tal cual, sí, sí. Me imagino. O con serruchito también va bien. También va bien, muy bien. Vamos ahí. Este es el tamaño, el grosor que queremos lograr, ¿sí? Excelente. Ahí va. Excelente. Se alcanza a apreciar ahí. Y fundamental, lo que vamos a hacer ahora, un té. Tenedor, un tenedor, la pinchamos, ¿sí? La pinchamos ahí un poquito. ¿Por qué la pincha? Y ahora, sal por acá. Muy bien. ¿Tenés? Por favor, Flor. Muchas gracias. Sí. La ponemos ahí. Y salamos para que pierda todo lo que es el amargor de la berenjena. Está bueno. Berenjena, ¿sí? Uno es para que pierda el amargor y otro también. Ah, buena cantidad. Para que la sal quiera más suficiente. Buena cantidad. Sí, sí, tal cual. Vamos con una capa de sal y... Una buena capa de sal. Una buena capa de sal, ¿sí? Una buena capa de sal y más berenjena, ¿sí? Vamos ahí. Tal cual. Excelente. Excelente. Ahí va, capa de berenjena. Las pinchas. Pinchamos. Capita de sal. Capita de sal. Y... De los dos lados, ¿sí? Después la vas... Y después... ¿Las usas una lavatina? Una lavatina muy suave también, ¿sí? Ahí va. Sí, está haciendo todo tu hermano, ¿eh? Sí, ahí voy yo, ahí voy yo. Esto estaba pautado. Siempre le doy el primer paso a él. Después vengo. ¿Eh? No, no voy yo, no voy yo. Y ahí, un poco más de sal. Ahí va, tal cual, sí. Se pone el hombre, ¿eh? Muy bien. Recuerden que va a tomar la sal necesaria porque después le juega nada más. Sí, bueno. Muy bien. Por otro lado, esto lo dejamos ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo? Más o menos, unos 5 o 10 minutos. Ah, poquito. Poquito, sí. Ahí va. Te sacamos todo esto. Esto va muy bien. Vamos a ponerlo acá, que tenemos mesada por todos lados. Sí. Traemos espacio, así que desparrame, no se hagan problemas. Después de unos... Paso adelantado con la sal. Ahí venimos así. Queda así. La berenjena y vamos con el huevo. Vamos a... A panar. A panar, claro. Bien. Huevito. Huevito, sí. ¿Esto es de entre ríos? Esto es de entre ríos, tal cual. ¿Cuántos kilómetros está de acá, de la ciudad de Buenos Aires? Eh, 3.50, así que... ¿Clavado 3.50? 3.50, 3.80, es de acuerdo por la ruta donde vayan, pero en esa variedad. Más o menos 4 horas de viaje. Tranquilo. La fiesta nacional de la apicultura es cuapícola del Mercosur. Vamos, vamos. Sí, banda, sí. Sí. Día viernes. Música, gastronomía. Contanos, contanos un poco. Día viernes tenemos el show en vivo de La Mancha de Rolando. Para arrancar, con todo, el día sábado, Nahuel Penisi y La Conga, Ferraro el día sábado. Espectacular el show musical que tiene. Ideal. Y domingo, me está faltando... Juan Ferrara va. No, sí. Juan Ferrara. Un cuancito, muy bien, muy bien. Destino San Javier Sierra. Los nervios de las cámaras, perdón. No, qué ne... Destino San Javier Sierra y Maramá también que va a nuestra fiesta. Así que, bueno, quedan todos invitados. Y claro que gastronomía, ¿no? Hay recetas con la miel. Gastronomía, rondas internacional de negocio, dinámicas a campo. Bueno, los tres días, la verdad que se viste la fiesta para la abeja, ¿sí? Y bueno, para todos los apicultores de nuestra zona. Fiestas argentinas. Fiesta para toda la familia, como dice Gladys. Un lindo encuentro. Toda la ciudad, en este caso de El Maciá, ahí está full con la fiesta, todos tirando por el mismo carro. Exacto. Es lindo eso. Sí, sí, la verdad que sí. Y lo bueno de esto es que, bueno, nos pueden dar participación, le agradecemos a ustedes el espacio, sobre todo al municipio que nos da esta posibilidad de mostrar lo que nosotros hacemos hace muchos años. Y sobre todo poder participar, bueno, en un programa tan importante como el de ustedes. Y para eso estamos, amigo, para difundir. Y que nos dejen mostrar un poco de qué se trata nuestra fiesta. Para eso estamos para difundir. Van a cocinar ahí, en la fiesta. Sí, sí, el día domingo al mediodía también. El domingo al mediodía, los hermanos veintes. Ahí vamos a dar para degustar, así que lo esperamos para que se acerque. Juancito, vamos entonces. Huevo. No quiero decir nada porque te corto de una, ¿eh? No, 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 no. Huevo. Huevo, la huevada. Huevo, muy bien, la huevada. Huevo. Huevo, una cucharada de mostaza y esta miel, una buena cucharada de miel oscura. Miren la calidad de esa miel. Este es un indicio de que la miel es pura, que no se corta el hilo, ¿sí? Que no se corte el hilo. Que no se corte el hilo. Es uno de los mejores indicios que tenemos para darnos cuenta que la miel es bien pura, ¿sí? En este caso es una multifloral la que tenemos acá. Como le contó Leo hace un rato. Tal cual. Espectacular. Ese es el secreto de la milanesa de ella. Este es el secreto de nuestra milanesa, tal cual, muy bien. De los hermanos Benítez. Claro. Bueno, entonces tenemos huevo. Miel. Miel. Mostaza que ya le pusimos, un poquito de sal. Póngale un poquito de sal. A mí que me gusta, la sal de las anglas, muy bien. Y ahora tenemos un poquito de ají molido. ¡Oh, pero para, 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 para! Estoy esperando que le pongas vos. ¡Oh! A ver qué cantidad picante. A ver, ahí va. Una cucharadita, porque el ají molido es muy bueno. Ahí va. Muy bien. Una cucharadita pequeña. Y ahora otro secretito que tenemos por acá. Sí, Flor, por favor, me dé una cucharita. Hola, Flor, muchas gracias. Ahí está, muy bien, muy amable. Esto es una miel con ajo que tenemos. ¿La prepararon ustedes? ¿La preparamos nosotros? La verdad, si la querés... ¿Qué es solamente ajo? Solamente miel y ajo. ¿El ajo está crudo, no está asado? El ajo está crudo. Después de un mes, el ajo ya se puede comer, ¿sí? Después de un mes. Después de un mes. Mientras tanto va alargando todo su aroma al ajo. La verdad que es una miel que es hermosa. Como queda. Y esto también va a una cucharadita. ¿Por qué después de un mes? Perdón. ¿Por qué después de un mes? Porque en realidad el ajo, viste, que de por sí es muy fuerte. Y cuando se embebe bien en miel, ahí agarra todo el dulzor, el bajato de la miel y baja lo que es el... La acidez, te lleva un mes ese proceso. Más o menos. Después podés besar tranquila. Así que después de comer, después de un mes, comes ajo y estás tranquila. ¿Para una buena línea o también para buena ensalada? Sí, sí, sí. Igual, sí, va bien. Parte de la vinagreta también el alineo ahí tiene un poquito. Así que bueno, ahí lo tenemos ahí el huevo. Perfecto. Muy bien. Mucho sabor en la huevada, los amigos acá. Van las berenjenas. Y ahora sí la melanzane. Ahí va. Van las berenjenas. No la pasás por ahí, primero. No, no. La pasás directamente a la huevada. Van directamente a la huevada. Y en los secos, ¿qué tenés? Y en los secos acá tenemos un mix de semillas. ¿Querés que va...? No, vamos a ordenarnos, ¿le parece bien? Dale, dale, perfecto. Vamos a poner esto acá. Al lado. Casi se ve. Pasen bien, exactamente. Y describan cuáles son los secos. Bien, perfecto. Ahí va. Tenemos un mix de semillas, ¿sí? A esto le vamos a agregar una buena cantidad de queso de rallar. ¿Queso de rallar? Sí, tal cual. Una buena cantidad. Me imagino que deben producir buenos quesos. Sí, también. O sea, también, tal cual. Gracias. Muy buena calidad de leche. Y acá, antes del pan rallado, ¿sí? Le vamos a poner... ¿Unas hierbas? Un poco de albahaca. Un poco de albahaca. Bien. Como para darle otra vueltita de rosca a lo que es la... Qué ricas que son las melanesas de berenjenas, ¿sí? A lo que es la melanesa de berenjenas, ¿sí? Está bueno para estoquear, para frisar. Claro. Ya la tenés preparadita, le das un golpe de horno fuerte. La podés reservar tranquillamente. Berenjena de calabaza. De calabaza. Pero a mí las berenjenas me gustan mucho. A mí también me encantan. A mí la berenjena de por sí me parece un fruto muy... ...muy versátil. Sí. Y en berenjena es rica. Siempre que mantiene la textura, queda bien, la forma. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y ahí el pan. Ahora sí un poquito más de pan rallado. Pan rallado. Y la mayor cantidad de semillas. Sí, ¿no? Las que más se pueden, sí, sí. Y ahí pasás... Y esto lo volvemos a mezclar, ¿sí? Rico, che. Qué rico. Lo volvemos a mezclar. Y esta es la vueltita de rosca que nosotros le damos acá. A eso le va a dar crocancia. Tal cual, sí, sí. Y esto después va al horno, así que... ¿Qué van a preparar allá, che, en la fiesta? Tenemos también, digamos, dentro de la misma fiesta, hay una parte que se expone en todo lo que es ovino. Así que, bueno, vamos a preparar algo ahí con ovino, una carnecita con miel, algo para compartir con los visitantes que nos vean ahí cocinar en el momento. ¿Tienes una adelantada, Flor? Excelente. ¿O hacemos una? Excelente. ¿En este? ¿Y un recipiente? Sí, una placa para horno. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y ahí ya la podés pasar. Gracias, Flor. ¿En la perejina? Esa es la que estaba con sal. Sí, sí. Sí, vamos ahí, mirá. Muy bien. Que se embeban bien en el huevo las berenjenas, sí. Ahí va. Y ahí vas con el apanado. Con el apanado. Horno, obviamente, precalentado. Precalentado, un poquito de aceite. ¿Fuerte? ¿Horno fuerte o...? 180 grados. Ah, bien. Así que, ahí va. Sí, no, llega mucho tiempo porque es finito. Sí, pues finito. Y aparte está bueno que quede un poquito... Crocante. Porque también está la alternativa de poder hacer la frita, que también es un poco más por ahí pesada, pero también frita va muy bien. Pero al horno va... Va bien. Ah, tiene queso. Hoy estamos medio vago para hacer una. Sí, ¿no, no? Sí, hoy es luna. Sí, hoy es luna. Muy luna. Ya arrancamos con fritura. Y se puede prender el horno. Y no venimos el fin de semana. Y hoy se puede prender el horno. Exactamente, que se bajó la temperatura. ¡Qué calor, qué calor! ¿Cuánto grado hacía? Allá también, ¿no? Sí, sí. 39, 40, 38, y ahí anduvimos, sí. Muchos días de sequía también acá. Sí. A un dos lados. Lamentablemente, el cambio climático ha llegado. Es hora de ocuparse. Sí. De ocuparse y empezar a exigir y a concientizar, porque esto es el comienzo de este verano caluroso. Se vendrá más calor todavía. Bueno, Juancito, esto ya va al horno. ¿Cuándo lo damos vuelta? Volvemos a pincelar con la miel con ajo, que está una pinceladita al final. Está buenísimo. Así que, ahí estamos. Excelente. Muy bien, se va al horno, entonces. Ahí vamos, vamos para el horno. Yo me voy a lavar las manos. Usted se lava las manos y ahora el turno de su hermano. Ahora vengo yo. Ahora va a cantar algo. ¡Eh! ¡Epa! ¿Vas a hacer la ensalada? Hacemos una ensalada. ¿Berenjena al horno, entonces? Berenjena ya tenemos en el horno. Y ahora vamos con lo que es la ensalada. Con lechugas. Sí, que baja un poco el desprecio. Hay que aprovechar ahora. Así que hay que aprovecharla. ¿Sí? Primero, perdón, vamos a comenzar con la batata que ya la tenemos por acá pelada. Una batata que vamos a freír, ¿está? En un aceite suave, con una cocción un poquito más intensa, ¿está? ¿Va a ser unos chips de batata o...? No, una batata cubiada, digamos, en cubos, ¿sí? ¡Ah! De esta forma como para después poder encontrarla en la misma ensalada. ¿Eh? Vamos, está buena la incursión de... Va a ser una ensalada más... Sí, una ensalada bien rústica. Más, sí, y más... ¿Voy de vuelta ahí? Con cuerpo. Sí, claro, exactamente. Llenadora. Llenadora, eso. Freír los cubitos de batata. Freímos los cubos de un centímetro por un centímetro aproximadamente, ¿sí? Muy bien. Uno por ahí. Y veo que tenés también remolacha. Ya tenemos la remolacha que también la vamos a cortar. Bien. Y después sí vamos a ir con la lechuga y a lo último lo que sería la parte... Bien. Remolacha entonces... La remolacha ya precocida... ¿La remolacha, cómo le decían, al horno o al herbero? No, hervida, precocida y hervida ya, ¿sí? Bien, bien. Esa va más habido. Se usa poco remolacha. Sí, se usa poco. Se usa poco remolacha y hay que usarla que está rica. También, también. La remolacha de igual forma, ¿eh? Cortamos ahí. Todo en cubo como para poder por ahí encontrarla, como te decía. ¿Se come ensalada, demasiado? Comemos, comemos. ¿Verdad, vegetal? No, no. Te da más la carne. El tema es que allá tenemos carne también. Bastante carne. Por eso le pregunto. Es hermoso. Más a pano la carne. Y mucho chacinado, ¿verdad? La picadita. La picadita. Por ahí tenemos también la zanahoria. Ahí ya la vamos a... ¿Quién arrancó primero con la cocina? Leo, Leo, Leo. Leo es el más grande. Yo soy un poquito más grande, así que fui yo el que convencí con la cocina. ¿Y lo convenciste a tu hermano? Sí, sí, sí. ¿A la maravida o...? Y más o menos por ahí. Ambas maravidas. Veníamos complicado y me encarriló un poquito. Ah, sí, te encarriló. Venía descarrilado el hombre. Sí, bastante complicado. Muy bien. No, no, sí. Tenemos, bueno, como todos, los comienzos como delivery. Después a poco nos fuimos metiendo en lo que es la cocina en sí. Con una familia, la verdad que amiga, que se hicieron por ahí un poco nuestros pilares en esos comienzos. Y bueno, hoy podemos agradecer a ellos. ¿Qué restauran? Bueno, él hoy tiene una concesión, está trabajando, sí. Nosotros tenemos, yo un servicio de catering y el otro. Vos un servicio de catering y vos otro. Sí. Sí, sí, está cual, dos. Somos hermanos. Pero está separado, ¿nos laburamos juntos? No laburamos juntos. No porque estamos por ahí en cuestiones distintas, pero... En dos cosas, bueno, la dura de familia va a durar un poco más. Sí, 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 los negocios familiares por ahí. No, se pueden llevar bien, ché, escuchá. No, 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 pero... Pero bueno, laburan en dos lugares distintos. Sí, en dos lugares totalmente distintos. Pomelo. Vamos con el pomelo y también tenemos por acá la naranja para poder... ¿Va a cortar a vivo? Esto va a vivo, así que... Muy bien. Entonces, fiesta viernes 24, sábado 25, domingo 26. Gastronomía, obviamente, la miel ahí como producto principal, pero también carne, chacinado, producción de quesos, grupos musicales, mucha gastronomía. Fiestón. Sí, la verdad que sí, fiestón. Fiestón, vos ya estuviste, así que más o menos sabés lo que es. Estuvimos haciendo móvil, recuerdo, ya por el 2011, 2012. 2012, más bien. 2012, ¿no? 2012, sí, sí. Exactamente, hicimos un móvil un domingo con el amigo Juan Brasel. Tal cual, con Juan, sí. Y no sé si me acuerdo si estuvo el Chano, también. El Chanito ahí, ¿lo conocen al Chano? Me parece que el Chano María. ¿El Chano María? ¿El Chano María? Sí, sí. Un platito. Un platito necesita ahí... No, para ponerlo simplemente. Entonces, pará, lechuga. Lechuga. Las hojas que encuentren. Sí, eso, verde, fundamental. Verde, remolacha. Remolacha ya previamente hervida y ya la tenemos cubeteada por acá. Por acá ya nos han adelantado, nos han dado una mano a las chicas, han sacado el pomelo, como la naranja a vivo. Acá saqué una, acá saqué una para demostrar un poquito. Ah, dale, qué rico que el pomelo, che. Sí, la verdad. Y hay que agregarlo también, o sea, hay que sumarlo a estas recetas que por ahí lo tenemos un poco allá nosotros, lo tenemos más a mano, más cerca. También somos productores en Entre Ríos de muchos sitios. Sí, sí, claro. Ahí y simplemente lo vamos a cortar al medio también, a grosa manera, como para poder encontrarlo. Las texturas. Exactamente. Acá tenés, yo te paso esto. Y van armando, ¿le parece? Sí, sí. Me gusta verlo. Ustedes van a ver los dos juntos. A los dos juntos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ustedes van a ver los dos juntos a laburar. Vamos, los dos. Entonces, muy bien. Esto va para acá. Paso armando la ensaladita. Ahí vamos, muy bien. Yo voy con la lechuga y voy a andar con él, ¿eh? ¿Te parece? Sí, ¿sabés qué? El hermano mayor. Sí, pero. Acá, el que maneja la... Ordena, ¿no? El que maneja la batalla es él. Pero lo que yo voy a preparar, si a vos te parece, Juancito, lo que es la vinagreta. Entonces, vos armá la ensalada y ya terminamos con la de la niña. ¿Cómo es la niña? La niña va a un poco de aceite de oliva. Muy bien. Sí. Y ahora, Flor, voy a necesitar lo que es la miel esa que te dio ahí con un poquito de ajo. Que está bien, pero yo te la alcanzo. Sí. Gracias. Por ahí. Y un batidor. Y un batidorcito. Un batidor y un jugo de naranja. Dame el tenedor. ¿Quiere agarrar el tenedor? Sí, le damos con el tenedor. Y juguito de naranja. Jugo de naranja. Le exprimimos una naranja, si quieren. Jugo de naranja. Vamos a probar. Y le exprimimos ahí una naranjita. Acá. Perfecto. Miel. Esta miel que tiene ajo. Recuerden. Gajos de... De gajos. Dientes de ajo. Dientes. En miel. Lo dejan un mes. Sí, sí. Un mes. Para darle uso. Qué rico olor que tienen. Y tenemos ahí un... Sí, un coladorcito. ¿Tienes la mano limpia? A ver, anda la mano. Acá, hacete el colador humano. Eso, que no le vaya ninguna semilla y si no se lo sacamos. Tal cual. Ahí va. Jugo de naranja. La lechuga me imagino que la cortan a mano. La lechuga la vamos a cortar a mano. Eso quería demostrar un poquito. A último, hombre. Sí, esto va a lo último. Así que vamos tranquilo con la vinagreta. Y por acá tenemos... Un poquito más de aceite ahora. Un poquito más con aceite de oliva. Rico, che. Rica ensalada, ¿eh? Sí. Y ya las batatas fritas la tienen. Ya tenemos las batatas fritas. Un poquito de... ¿Tiene que le roja algunas nueces? Las nueces va al final de la ensalada. Va, listo. Ahí te la... ¿Listo? ¿Sal? ¿Tiene? Sí, sal de zanclas. Por favor. Sí, señor. Voy con la pimienta también yo. De este lado. Ahí está. Ahí estamos. Un poco de sal. Pimienta negra recién molida. Esto lo vamos a sacar. Así ya se van arreglando del top. Las berenjenas ya están... Las milanesas, mejor dicho, de berenjenas ya están en el horno. Vamos con un poquito más de aceite. Para que sea un poquito más ligero y ya estamos. Ahí está. Un poquito más de ligerita. Excelente. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Y ahí tenés el bowl también para... Sí. Por este lado yo preparo. Dale. La lechuga... Morada. A mano. Morada. Cortamos también. Ahí, ahí, Pancito. De gloriosa manera. La rejilla, gracias. Por ahí. Está bueno. Está bueno. Y ahí rompes ahí con la mano. Igual forma. Muy bien. Las berenjenas están por ahí. Las berenjenas ya van a salir. Ahí el horcito a berenjena al horno. ¿Qué más? ¿Qué quiere que le pase? Acá tiene... No, esto ya estamos. Tiene la parte blanca, la cebolla verde, que también va a la ensalada. ¿Sí? ¿La meten? Sí, sí, sí. Amigo. La terminamos, entonces. Tenemos las dos lechugas. Las dos lechugas. Agregamos lo que es este... La remolacha. La remolacha. Por ahí. ¿El alino ya se... No, no, al final. Muy bien, muy bien. Ahora la remolacha, la batata. La batata frita. Está bueno que quede bien crocante, que le va a dar justamente la parte crocante con la nuez. Muy bien. Acá tiene nueces, que también producción de... Sí, somos pecaneros. No hay pecan, ¿no? Sí, somos pecaneros, tal cual. Ya tenemos justo en Macía también tenemos un lugar que... Muy bien. Ahí va. Qué producción. Y me gusta, así que... Y ahí, ahí Flor le alcanza las... Vení, Flor, que yo las pongo. Vení. Vení, 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 que... Ustedes presentan la ensalada, muchachos, yo le, yo voy poniendo las berenjenas en un platito. Ahí está, vengan, agármete un platito y... Dale, dale. Vení. Y va emplatando ahí. Ahí va, vamos emplatando, gracias. Que tenemos que... Nos está esperando Gladys, que va a ser... ¿Qué va a ser la ira? ¿Aplotate, Gladys? Vamos, Gladys. ¿Qué hora es? Che, no tengo ni idea. ¿Qué hora es? No, llegamos bien. Llega once. 15-12. Che, las berenjenas están riquísimas, ¿eh? La verdad, mirá. Espectaculares. Es ahí. Y ahí está armando la ensalada. Es súper contundente. Flor, muchas gracias. Esto que sea abundante, ¿eh? Abundante ensalada. Allá nos acostumbramos a comer, ¿eh? Comer mucho. Comer, generoso. Contundente, generoso. Eso. Verdeo ahí también crudito. Verdeo, un poquito de verdeo crudito. Y por último, para terminar allá, lo que es la vinagreta. Perdón, nos están faltando las nueces. Ahí está. La nuez tostadita allá. ¿Le das una tostada? Sí. Y acá tenés el alineo. Una nuecesita. Y por último... Muchachos, gracias por venir. Lo mejor para la fiesta. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Juan. La verdad que por recibirnos. ¿Quiénes tienen redes sociales? ¿Quiénes algo? Rápido que nos tenemos que ir con Gladys. Yo, mi rey charlos79, que me quiera seguir. Ahí está. Y saludo para toda la gente de Masiá, que están todos prendidos. Todos prendidos. Les cortamos la siesta a todos. Pero están los hermanos Benítez. ¿Cómo van a dormir? Saluda toda la familia. Ahí está la familia. Mi red social, BenítezLeo73. BenítezLeo73. Agradecer a nuestra mamá, por ella que tenemos este oficio que tenemos. Agradecerle siempre a ella. Bueno, Juan Diego Conti, a todo el municipio de Masiá. Y bueno, en particular a mi esposa y a mi hijo, que también me están mirando. Le mando un beso grande a ella. Muy bien. El aliño, la ensalada, presente. Y terminamos. Y nos vamos con Gladys, lo mejor para la fiesta. Bueno, muchas gracias Juan. Sos bienvenido cuando vos quieras. Vamos a ir, vamos a ir. Y lo importante de estas fiestas, que la verdad que están buenísimas y hay por todo el país. Y las vamos a recorrer. Con Luquita. Con Luquita Secobar. Con Luquita Secobar, tal cual. Durante todo el año. Lo que es importante de destacar de esta fiesta, como te decíamos, todo el pueblo, recibimos casi el doble de nuestra población. Y todas las instituciones están a cargo de la gastronomía. Bien. Y son ellos realmente el alma, digamos, como la población misma de la fiesta. Así que agradecerle a ellos que, bueno, realmente se ponen la camiseta del pueblo, de la fiesta en sí. De eso se trata. De eso se trata y esta, justamente esta fiesta, lo que les sirve es para poder todo el año, este, poder sustentarse. Así que, bueno, lo esperamos a todos justamente por esto. Gracias, muchachos. Buen retorno a Maciá. Gracias a vos, Juan. Saludos a todos. Me voy con Gladys. Guárdeme una mielcita. Guárdeme una mielcita. Acá le dejamos, le trajimos unos regalitos también. Así que después le vamos a dejar unos regalitos. Muchas gracias. Gracias, Juancito. Hermanos, venítes. Hermanos, venítes. Me voy con Gladys. Venítes, Juan. ¿Tienes tiempo para hacer la isla flotar?